Pues los automóviles son un medio de transporte indispensable para muchos de nosotros y desafortunadamente a veces se nos descomponen. Es por eso que hoy estamos visitando un taller electromecánico acá en el municipio de Emiliano Zapata. Y nos van a platicar cuáles son los servicios que tenemos aquí. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Los servicios con los que contamos son mantenimiento correctivo y preventivo para su automóvil, como afinación y frenos. Ok, oye, platícanos dónde estamos ubicados, por favor, si nos puedes dar la dirección para todos aquellos que necesitan un electromecánico acá. Claro que sí, nos encontramos ubicados en Emiliano Zapata, carretera Tezoyuca, a un costado de Condominio Los Auses. Oye, perfecto. ¿Y cuáles son los números de teléfono a los que nos podemos comunicar? Bueno, van a aparecer en pantalla, pero también los podemos encontrar en Facebook y en Instagram. ¿Cómo están? Claro que sí, en Facebook y en Instagram nos encontramos como Onitset Automotriz. Perfecto. Ahorita estamos viendo ya que los chicos están trabajando aquí. Ya están aquí preparados. Más o menos, ¿qué es lo que están haciendo ahorita ellos? Bueno, se le está realizando una afinación y un mantenimiento preventivo al coche. Perfecto, muy bien. Y bueno, para este tiempo de contingencia es algo indispensable, ¿no? Que nuestros coches estén funcionando por si tenemos alguna emergencia o cualquier cosa. Y bueno, muchas gracias, MISDEN, por recibirnos aquí. Y ya vemos a los chicos que están trabajando. Y bueno, a todos aquellos que necesiten un servicio electromecánico aquí en el municipio de Emiliano Zapata. Ellos son muy buena opción. Muchas gracias, MISDEN. Gracias. 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 Gracias.